Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, bienvenidos a la red. ¿Y qué pasa? Mira, Ibeli cree que ella es la matatana de la red. Mi amor, te fuiste una semana. Buscamos una sustituta y la dio más que tú. Así que ponte para tus números. Cuando tú estás preparado. Ay, Dios mío, Amelia. El regreso de Amelia. Es una persona que está en respetar los momentos de su compañero. ¿Cuándo? Que fue lo que dijimos antes de grabar, que íbamos a hablar los tres. Lo que pasa es que tú te quieres sentir. Ella se siente la Amelia de aquí. Ella como fue camarera, ahora ella quiere sentirse la Amelia de aquí de Club Estudio. Una vez en Manhattan, mi amor, igualita. No sé quién es y es friante, Amelia. Estoy confundido. Tengo una confusión ahorita. ¿Ya? ¿Respiraste? ¿Puedes hablar? Sí. Señores, gracias por la sintonía de estar aquí en la red. Yo entiendo que ustedes quieren escuchar personas profesionales. Y por eso estoy yo aquí. La única. Pero a ti es la única que dicen que tú no eres profesional. A ti es la que más critican por ser menos profesional. Te cuento. Y no soy yo ni Marlon. Es el público. Cuando yo vea este mensaje, te creo. Te lo mando. Claro, porque tú lo vas a hacer de tu cuenta falsa. Señores, si así, el mejor contenido y el toque de queda en la red. Agradecer a todos los patrocinadores. Señores, vamos a hacerlo al revés ahora. Para que la gente esté activa y vaya a seguirlo porque todavía es temprano. Porque si usted tiene hambre, mi amor, le recomendamos que pida Juju Rips. En pantalla le vamos a dejar el Instagram, donde usted va a encontrar las mejores hamburguesas de costillita, alitas, mi vida, raps, lo que usted quiera. Esta noche es lo que vamos a cenar. Así es. Bueno, y por otro lado también, si buscas muebles para tu hogar, comedor, camas, muecitas de noche. Ey, se lo voy a mandar para que lo escuchen muy bien, ¿eh? IGM Muebles Personalizado, definitivamente, aunque no lo crean. Hace unos días yo dije que quería mandar a hacer algo. Ya lo estoy trabajando. Así que yo les voy a mostrar el resultado para que ustedes vean qué lindo va a quedar lo que van a hacer. IGM Muebles Personalizado, le vamos a dejar las redes sociales por acá abajo. Así es. Y también si quiere alquilar, bueno, y Beli ya está buscando maneras de alquilar algún apartamento de Crows que se encuentran en cualquier parte de Santo Domingo. Si usted viene de España, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Dubái, de donde usted venga, puede alquilar un espacio para que disfrute aquí en República Dominicana sus vacaciones. Y nosotros, evidentemente, vamos a comenzar porque vamos a hablar de chisme, vamos a hablar de lo que le gusta a la gente. A mí no me gusta chismear. No, tú eres la chismosa en persona. A mí no me gusta llamar a la gente. No, 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 no me gusta chismear. No, tú eres así, claro que sí. A ti te encanta hacer el chisme, tú no eres el chisme, a ti te encanta hacerlo, el chisme. Así es, vamos a comenzar con el primer chisme. Y ella lo va a soltar porque ella vino en Flow Urbana. ¿Y a quién yo tengo que soltar? Al que tú quieras. Al que tú quieras soltar. Vamos a hablar de lo que tú dijiste, del regreso de Amelén sin filtro. Sí, que está fuerte, viste, que se sentó donde va Carol Brito. Carol Brito nos dijo, niña a mí. Ella se quedó calladita. ¿Será loca? Pero yo tengo entendido de que nadie tiene ningún asiento. O sea, ¿por qué razón es que cada uno tiene en específico un asiento? Sí, pero es que, acuérdate que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos otro asiento. Sí, tienes el tuyo. A veces nos sentamos diferentes. Automáticamente uno ya se siente aquí, es una cosa, pero desde un principio, y tú recuerdas que hicimos la reunión, dijimos que nadie se va a aferrar a algún asiento. Pero tú exiges cámara, ¿es lo mismo? No, 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 yo no exigo nada, mi amor, yo no exigo nada. Te da vergüenza, mira, viste, acertarlo. Yo simplemente digo que no me den zoom, para que no me exige el clínico. No, pero de verdad, el regreso de Amelia ha causado mucho revuelo en las redes sociales, porque, bueno, evidentemente se estaban, se pensaba si iba a los foques o a Sin Filtro. Vimos que estaba en Sin Filtro y se sentó donde iba Carlos Brito, y Carlos Brito, como es altanera, le gusta pelear y le gusta discutir, ella sabe con quién meterte. ¿Cuánto tiempo de ustedes le dan a Amelia en Sin Filtro? Yo siento que Amelia no pega ahí con todas esas mujeres. Es que ella no pega. ¿Cuánto tiempo tú le das a Amelia en Sin Filtro? Bueno, mi amor, ni un mes. Yo le doy dos meses como mucho, ¿y tú? Yo, no, 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 a Amelia no, ahí se va a ir una, no sabemos quién, pero se va a ir una. Porque no la va a soportar a Amelia. Porque no la va a soportar. No, porque créeme que si Amelia sale de ahí, no va a ser por voluntad de ella, ni propia. No, porque el contrato tiene muchas condiciones. Sentí una vibra pantallística muy fuerte. A la que menos vi contenta fue a Denise Peña. Si ustedes ven los videos que están en redes sociales, Denise se ve como muy... En su lado. No, en su lado. Hasta en las fotos, ni siquiera se acercó a ella. Yo creo que antes se sentí incómoda porque Yulay fue con el mismo vestido. Ah, también. Ay, sí. Recuerda, señores, esta tienda, ¿cómo es tu intercambio? Tiene que medirte. Para mí que mira, llamó Yulay a Denise. No sé quién fue la que llegó primero. Le dijo, manita, mira, bájate las mangas. No, que vaya a seguir a momento cuando llegaron. Bájate las mangas, que es el mismo vestido. Ay, yo le hubiese arrancado el corazoncito. Ahora, te voy a ser sincera, a las dos se le veía bien. Sí, se ve bien. A mí me gustó mucho cómo le quedaba cada uno. Yulay está buenísima y Yulay también. No, son muy lindas las dos, no se puede negar. Ahora, con el tema de lo de Denise y Amelia, yo siento que porque a Denise es muy tranquila y quizás ese tornado que llegó... Acuérdate que es como que si otra persona entra aquí en la red y nosotros ya vamos a sentir como, nos vamos a sentir diferente. Sí, pero no hay un chisme entre ellas. Yo creo que es porque ella es más un poquito rescatada, no le gusta el chisme y sabe que está rodeada de víboras. De víboras. Ay, ay, ay. A una que vi como en son de burla fue a Candy. La vi como muy burlona. Sí. A Sandra la vi un poquito distanciada, pero queriendo demostrar como que no le importaba nada. Sandra lo que tiene que manejar es la bebida porque está tomando mucho en el programa. Te veo muy divertida, no está mal, pero está tomando mucho. Se pasa rico soltera. Hay que ponérselo a ver el bello. Ella estaba viendo un corte que dijo, como que se le zafó, que cuando una relación ya tiene muchos años para romper la monotonía, hay que empezar a dar tijera. A ella le gusta, como que le gusta mucho la tijera. ¿Qué? A ella como que le gusta mucho eso. Tú dices que ella... Digo no, pero digo. ¿Cachapera y todo? ¿Cómo así, mi amor? Me estoy enterando. Ay, Dios, pero ella no tiene cara de cachapera. Pero, mi amor, ¿y entonces dónde es que vive? Tú dices que te da cuenta. Pero la estoy defendiendo, ¿vale? Mira, porque ella no lo ha dicho, ella no ha dicho. Ella lo hizo con la misma medida. Yo creo que ella, Isbelli, ella no está haciendo muy frecuente el mismo contenido. En Estados Unidos dijo que si hacía un trío lo hacía con Carlos Brito. Ahora dijo que hacía la tijera. Entonces, ¿qué es lo que, mi amor? Si no quiere estar más con un hombre declarando... Ella y otras más, oigan lo que se lo voy a decir, se van a declarar próximamente con una relación con una mujer ya públicamente. O sea, son personas que ya lo están demostrando, ya lo están diciendo y lo están normalizando. Lo normal es tú tener una relación tú y tu pareja y ya, no terceras personas. Pero veo que últimamente las mujeres del medio ya lo están poniendo como algo normal. Ay, yo estoy con fulana, ¿puedo estar con fulana? Ay, sí, yo he hecho esto con mi pareja. O sea, ya hay que guardar un poquito más de respeto a la privacidad que tú tengas íntimamente con tu pareja. Si tú lo haces bien, se te respeta porque cada quien toma la decisión que quieran hacer en la intimidad. Pero eso estar diciéndolo públicamente y tratando de normalizarlo no lo veo bien. Eso es moda. Tú sabes que ahora mismo con el tema de la sexualidad, los homosexuales y todo ese tipo de personas muestran. Inclusive tú entras en TikTok y eso es una moda, hombre con hombre, mujer con mujer. Ya últimamente se ha vuelto demasiado viral y no me sorprendería que ellas al principio lo hubieran hecho por juego, pero después se volvió una costumbre y eso es lo que está pasando con ellas. Bueno, mi amor, es que te voy a decir la verdad. La mujer hoy en día no hace nada porque es que es más fácil que venga y se le encarameó otra o le pase la lenguilla. No es toda que aguanta. No, no es toda. Hoy en día las mujeres están simplemente para maquillarse y cambiarse bonitas y ya, o sea, no están haciendo más de ahí. Y también yo veo que, por ejemplo, en el caso de Sandra, ya se ha dicho muchísimo que ella ha hecho ese tipo de cosas de trío. O sea, ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo también, pero el tema es que como que le está agarrando el gustico y se está quedando pegada del otro lado, ¿entiendes? Eso es lo que yo veo en lo que ella ha comentado. Como que le agarra el gustico a las mujeres y ahora cada vez que le dicen de un trío, ella quiere hablar de mujeres. ¡Qué! ¡Santo padre! ¡Ay, tío! Cuidado, si mandan un DM por ahí, les mandan un DM, porque ahora es así la moda, te escriben por Instagram. Bueno, no fue ella la que me escribió por Instagram. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Y lo peor es que yo me hace ese chisme, pero que yo no soy mucho chismoso. ¿Quién te escribió por Instagram? No puedo decirlo. ¡Ay, Dios! Bueno, si la única persona que está asociada con ella es Crazy. ¡Mira, muchachos! ¿Por qué quién más te puede escribir? ¡Di, muchachos, deja ese cable! Yo estoy hablando sola. ¡Ay! ¡Ay! Lo confirmo. Yo estoy hablando sola. Yo no sé por qué tú hiciste. Bueno, eso es normal. Si te escribió, no vamos a elegir. Bueno, hasta lo eliminaron, pero ya se vio y lo vieron. ¡Ay! ¿Qué? ¿Se dejó ver? Te dejaste ver. Así es. Bueno, yo estoy diciendo, hombre, no sé si esa persona, no lo estoy diciendo yo, la que sabe es ella, porque no nos quiere contar, pero si esa persona está muy mal, porque ¿qué es eso? Dios mío, cuando uno tenga una relación, déjense a lo que era. Lo que pasa. De la persona, de la pareja. Necesitan sonar, y la única forma de sonar es ir hasta el sonido. Eso es lo que pasa. Entonces, como hay sonido por aquí, están buscándole el lado, porque saben que hubo chispa, y donde hubo chispa, cenizas quedan. Eso es lo que pasa. Yo creo que, mira, pasando a otra noticia, a la noticia más importante del día, es Yailin, que evidentemente no aguantó, no aguantó la presión y tuvo que soltar el chisme por redes sociales, y ya todo el mundo está hablando del mismo tema, que es de la hija de ella, que necesita un permiso para llevársela a Estados Unidos. Yo, de verdad, con ese tema, más que criticarla a ella, esto es un mensaje para todo el mundo, porque ahorita muchas parejas están viviendo esa misma situación de no poder sacar a sus hijos por una firma de un papel y lo hacen por egoísmo. No sé qué piensas tú de eso. Bueno, puede ser que sí, pero también lo veo como una parte de protección, porque fíjate que mayormente cuando ya viajas es por trabajo. Entonces, eso sería, quién sabe si a la niña, ella está aquí, ¿cierto? Cata vive aquí. Bueno, quién sabe si es que ella, o sea, él lo está haciendo para que se sienta mejor cuidada aquí en el país, la descuide menos. O sea, pueden ser muchas probabilidades, aunque Anuel siempre ha tenido problemas de atención sobre sus hijos. Entonces, es como un 50-50, como que lo está haciendo a propósito, pero también le veo al lado, pero no lo quiero defender. No sé qué opinas, Bel. Hay algo que no me cuadra referente a esto, porque dudo mucho de que Anuel no quiera que su hija viaje, porque a él mismo le conviene, en caso de, para llevársela para una gira, como él hizo anteriormente con la otra niña, para verla, no puedo viajar, tráemela. O sea, hay algo que no me cuadra. Y más que Jailene es una persona que no es estable con las cosas que dice y hace. Porque hace poco, ella dio una entrevista incluso, que dijo que iba a colaborar con él, que todo para Cata. Dijo que hablan, dijo que se estaban llevando bien. O sea, dijo un sinnúmero de cosas para ahora ella venir a decir que él no está manteniendo a la niña y que no le quiere firmar un papel y que tiene más de cinco meses detrás de él para eso. Entonces, a veces hay que escuchar las dos campanas. Lo que sí me gusta de Anuel, que él ha guardado un poquito más el respeto. Es menudo chinchero. Y aunque tú veas a la persona chinchando y diciendo muchas cosas, puede ser de que el que esté callado, que aunque digan que el que calla otorga, puede ser que el que esté callado es porque tiene más la razón. Y quiere evitar eso. Aparte de que una vez vimos a Anuel con el Dimi te diré y se estaba viendo mal. Entonces, creo que lo mejor que él puede hacer es quedarse callado. Y que las cosas... Y que firme ese papel. Tarde o temprano todo va a fluir. No, y también, Ibeli, que firme ese papel. Porque si usted no lava ni presta la batea, ¿qué usted está jodiendo con eso? Si usted no es buen padre, nada más por tomarse una foto y venir a verla dos días, eso no es ser padre. Entonces, si es Yailin la que se está haciendo a cargo de su pequeña Cata, entonces firmele el papel. Porque ella misma lo dice. Usted no le manda dinero. A Cata le gusta el aire acondicionado y usted no se lo compró. A Cata le gustan muchas cosas y usted no le manda ni un chele. Entonces firme el papel. ¿Por qué? Porque evidentemente, es como dice Yailin, todos los padres quieren dar un mejor futuro. Y ella se la quiere llevar para Estados Unidos, porque a lo mejor ella siente que allá va a surgir más. Y ella es americana, quieran o no. Ahora, yo escuché de que él le quería quitar el apellido. Si él está pensando en eso, eso es una locura. No, pero de verdad, imagínate. Sería una locura totalmente. Inclusive, yo vi hace unos días también en TikTok fotos de como Yailin le entrega a Anuel, le entrega a Cata, toda sucia y la gente criticando. Y como Anuel le entrega a la niña, a Yailin. Entonces, la gente fue un revuelo por redes sociales de la gente criticando ese tipo de cosas. Pero, señores, o sea, es una niña, un niño. Cuando viene a ver, lo que pasa es que todos lo utilizan en su contra. Uno nunca sabe también, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe si sea verdad, si sea mentira? Pero yo siento que Anuel no es un gran padre, porque no se ha visto un buen ejemplo con los dos hijos. Pero tampoco es malo. Tú no puedes decir eso. Mira, yo misma me he prohibido de publicar muchas cosas de mi hijo. Que tú eres testigo, que yo siempre lo publicaba. Ahora que yo lo dejé de hacer, no quiere decir que yo sea mala madre. Pero la gente va a decir que eres mala madre. Pero ese es el punto. Eso es. Nadie vive con esas personas íntimamente, y no todo el mundo le gusta destilar su vida privada. Entonces, lo que yo no veo bien es también la forma de ella expresarse. Dice que Cata quiere comer pollo, que tú lo trías. Pero que tú puedes esperar de ella. Aquí no venden pollo. O sea, ¿cuál es el show mediático? Maneja eso mediante abogados, trata de conseguir la firma de otra manera. Pero independientemente de todo, Cata es también americana. Porque yo tengo entendido que a ella... Sí, pero para poder viajar tiene que tener la firma de su padre. Pero si ya a ella la declararon y le salieron sus documentos, ella puede viajar sin ningún tipo de permiso. No. Porque ella es menor de edad. No puede salir del país sin una firma. Ok, eso le da el ingreso al país. Más no que pueda salir. Porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y qué gana Anuel con no darle la firma? Dime tú. Eso es lo que no se sabe. Pero es lo que dice. Para que esta muchacha lo publique en sus redes sociales, es porque tiene mucho tiempo diciéndoselo ya. Ella lo dijo. O puede ser que se lo dijo ayer y quiere sonido hoy. Ah, también. ¿Tú lo vas a dudar? También puede ser, claro que sí. Mira, por otro lado... Ustedes hablan como que viven con la gente, yo no entiendo. No, sino que yo... Ahí está le dando mil pesos y la defiende. Pero tú, ¿por qué te está vendiendo? A mí no me va a tocar. No, porque me tienes harto. Yo no soy mujer de dos mil. ¿Tú crees que yo soy...? Bueno, yo no me voy a tocar ese tema de nuevo contigo, porque me voy a molestar ninguno. Por otro lado, vi en las noticias algo referente que estuvo hablando Jessica Pereira en su programa Jessica en Punto, donde estaba... Esa es otra que te paga a ti también, porque siempre quieres hacer lo mismo. Bueno, yo hablo bien de las personas... No, mi amor. Por la situación que ya está pasando. Ay, sí, pobrecita, estoy viviendo bajo un puente, comiéndome la sobra del pica-pollo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, en una entrevista que le estaban haciendo a Ángel Dior, él comentó como que él cuidaba muchísimo su alimentación. Sí, no, parece una lombrilla. Y en ese intercambio de palabras, Jessica confesó... No, pero la verdad es que aquí no hay respeto, de verdad. No, porque ese es un tema que la gente habla de Ángel Dior, pero de verdad, Ángel Dior parece una lombrilla. No sé qué es lo que hace. ¿Cuál es la salud que él está cuidando? Él dijo supuestamente que estaba cuidando su salud alimenticia, de las cosas que él comía, y ahí fue cuando Jessica confesó que era algo que nadie sabía, que en su juventud y adolescencia ella sufría de bulimia. O sea, ella era bulímica y era anoréxica. Entonces, ella tuvieron que internarla, y entonces ahí también conoció a varias personas que tenían que hasta meterle tubos para que pudieran comer. O sea, esa es una situación un poco delicada y un poco seria, porque aunque ustedes no lo crean y casi no se note, esto sigue pasando. O sea, diariamente hay muchísimas personas que tienen problemas alimenticios, no solamente de anorexia, sino también de sobrepeso, personas de sobrepeso, y esto es algo que de verdad es algo muy impactante. Muy serio. Sí. Igual que la entrevista que le hicieron a la Mazdol, defendiendo a Yailin, ¿qué opinas tú? ¿Es tú estás como la Mazdol y ya la han viéndole a Jessica? Ay, no, mi amor, ¿qué te digo? Así que no van a sacar a Genesis ni a Fogón. A mí no me importa. Yo, si una persona me cae bien, y esto no es un secreto, antes de que yo entrara para acá, yo admiraba a Jessica y yo te lo dije. ¿Cuándo? Claro que sí. ¿Tú me lo dijiste a mí? Claro que sí. Ay, si eres habladora. Llegando, llegando te lo dije. Si eres habladora. Llegando te lo dije. La única forma de que tú entres allá es que cierren el programa. O sea, nunca vas a entrar. A mí no me interesa entrar para allá. Si me llevan, ok. Pero si no, me da totalmente igual. No, pero en serio, yo hablo bien de las personas que yo sé que, fíjate, aunque tú no lo creas, Jessica fue una de las primeras personas que me ayudó a mí con una venta que yo tenía de lentes de contacto. Me contactaron con ella y yo sin pedirle el favor, ella misma me ayudaba a vender los lentes de contacto, me lo publicaba. O sea, de verdad, ella es una persona muy humilde y ayuda mucho también a las personas y más que todo a sus paisanos. Me gusta mucho esa forma de ser de ella. Como muy pocos venezolanos. Y no es la monería, ¿eh? Es la verdad. Exactamente. Y más si está en ese nivel, ¿sabes? Es muy difícil. No, pero mire, este tema es importante y ver que un ejemplo, Jessica Pereira, que es una mujer profesional, que tiene una buena trayectoria. Es lo que te digo. Y todo por el estilo. Hable de eso, deja mucho que decir, porque hay muchas jóvenes que creen que todas esas chicas de la televisión son perfectas. Sin embargo, también piensan que todo es cirugía, que todo es color de rosa, pero nadie sabe el carvario que pasan esas personas por querer ser perfecta o por un problema o una situación. Y ese tema de la anorexia es un tema que vamos a decir que lo tienen muy callado. Y es una cosa muy normal hoy en día porque hay jóvenes que quieren ser perfectas y piensan que es la única solución. Es algo muy triste y lamentable tú tener que comer algo y luego ir poniendo al baño para vomitarlo. O sea, también aparte de los daños que te hace internamente a los órganos, entre otras cosas. Y es bueno que ella hable de eso y también diga la solución de cómo salió. Porque vuelvo y te digo, hoy en día hay muchas chicas que quieren pertenecer, quieren tener el cuerpo perfecto, ser flacas, y no tienen el dinero para operarse y optan por eso. Pero hay que darle un poquito más de cabida a ese tipo de enfermedad porque es muy silenciosa. Hay que darle cabida a eso y cerrarle un poquito la puerta a las operaciones de bypass, de cosas del estómago, que se grapan el estómago, se inventan. Porque por ese mismo tema que tú estás diciendo, se ha vuelto como tendencia en el planeta ponerse... Usted se ve flaca, pero usted quiere estar hiperdelgada. Entonces viene y se opera el estómago, señores. Esas operaciones antes, primero eran muy costosas y ahora son un poco más accesibles, pero creo que terminan haciéndole un daño a su cuerpo. Dejen de inventar, pónganse a hacer ejercicio, porque uno rebaja. Están así, Marlon, que hoy en día todas las cirugías, y te estoy hablando de todas, ya tú encuentras hasta financiamiento simplemente para involucrarte. Porque ya no se mira más allá de que si tú aplicas o no para X cirugía. Bueno, aquí estuvimos el doctor y son muy pocos los médicos que se hacen responsables de ti, que dicen, no, tú no aplicas para tal cosa. Mayormente tú te vas a encontrar miles donde digas, sí, yo te voy a hacer esto, sí, yo te voy a hacer lo otro sin tú necesitarlo. Fíjate, eso del bypass se hacía antes, cuando me acuerdo yo, no, en los 2000, que era una necesidad de algo de urgencia, por salud, que era una emergencia tú ir a hacerte tu bypass porque no tenías de otra. Ahora, cualquier gente dice, no, ya no me vas a hacer un malipo porque voy a engordar, voy a hacerme un bypass. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Empieza a cuidarte, empieza a hacer ejercicio. Exactamente, es lo que te digo, ya no es por una necesidad urgente de salud, sino que es más psicológico que otra cosa. Y ese es un tema que me gustaría buscar a una persona especializada para hablarlo. Exactamente, porque nadie le presta atención. Y que aparte de que sea una nutricionista que venga a hablar de eso, es más también un tema psicológico. Psicológico. O sea, es más con una psicóloga porque son personas son personas que no están aceptando su realidad. Es igual que también ahorita hay muchas mujeres que están congelando los óvulos. No sé si ustedes se han visto. Lo he escuchado. Hoy se fue viral Jenny Blanco porque recuerden que ella no tiene hijos, al igual que Palabra Cierta, al igual que Amelia, todas estas chicas de la televisión, no tiene hijos y tiene que ponerse las pilas, señores, porque una mujer para ir en una edad muy avanzada... ¿Cuántos años tiene Jenny? Jenny tiene como sus 40 y algo. Bueno, ya a partir de los 40 tengo entendido que entra en un corte. Ella tiene 11 años y yo tengo 33. Para yo pensar en otro, ya yo siento que ya está muy avanzado. Ya cumpliste tu ciclo. Ya. Pero si supiera la gente ¿Por qué no te ligaste? ¿Por qué no te quieres ligar? Porque esos óvulos se venden. No, y yo no. Y son carísimos. No, ya no me van a sentir bien sabiendo que hay nada. Ahora, mira, el procedimiento que se hacen esas mujeres para donar óvulos, o sea, es un proceso. No solo el proceso, que es algo totalmente doloroso. Bueno, en ese entonces, a mí una vez me acuerdo yo que mi ginecólogo me dijo, mira, te gustaría ser donante de óvulos y yo, ay sí, qué chulo. Cuando me dijo el procedimiento que había que hacer para eso, o sea, yo dije, no, literalmente te tienes que inyectar el abdomen, te tienes que hacer no sé qué cuántos exámenes cada día, o sea, es un procedimiento demasiado largo que la, o sea, ¿cuánto te pueden pagar por eso? 500, 600 dólares, claro. No, más. Más, tú no sabes. Bueno, tengo entendido que ese es el costo en ese entonces. a mí una doctora me había llamado para hacer eso, pero claro, conmigo, y me pidió que le ayudara con varias chicas y a las chicas le estaban pagando hasta 3 mil dólares. Imagínate tú, es que ya eso... Por donar el óvulo. Bueno. Pero es que hay mucho, hoy en día hay mucha forma porque incluso existe también lo que es tu alquilar tu vientre. Sí. O sea, hay mucho... Pero yo siento que eso es muy doloroso, oíste. O sea, doloroso... Yo vi una película que se llama cuando se rompe... Difícil de romper. Difícil de romper, yo la vi. Y era de una pareja que no podía tener hijos y alquilaron el vientre de una chica y la chica lo que quería era engañarlo. Y quería tener hijos. Y no, ella se enamoró hasta del tipo y después decidió quedarse con el niño y todo. O sea, bien chula. Ustedes se fueron en romántica ahorita con lo de los óvulos y la cosa. Por aquí, la gente está emocionada porque eligieron a Ana Carolina. Ustedes se dieron cuenta que la eligieron para un reality show en Estados Unidos, en Telemundo específicamente. ¿Qué? ¿Ana Carolina? A Ana Carolina en los 50 más es un reality que hace competencias, hacen cosas. Si es a correr y hace ejercicio, ya esa señora está cansada. Yo no creo que ella vaya a hacer nada. Y por otro lado, yo creo que ella no está emocionada por eso. Ella está emocionada porque va a estar en Estados Unidos y evidentemente se va a encontrar con Tequiqui. Mira. Ay, Cuando viene a veces ese es el gancho, ¿viste? Decir que va a un reality aunque ella pegue o no pegue o ya no esté apta para estar haciendo reality o lo que sea, uno como persona o como ser humano se siente bien con ese tipo de logros y más cuando tú tienes tanto tiempo en los medios. Eso es algo diferente. O sea, independientemente de todo, si a nadie le afecta y le están dando esa oportunidad, pues bien por ella y felicidades. Ahora que la aproveche porque es un medio donde se va a conocer también más internacionalmente. Aquí no hay más nada que buscar. Yo entiendo que aunque ella asume mucho en Fogorate porque me gustan siempre las opiniones que ella da y el manejo de ella, nadie sabe qué le esperan aguas internacionales porque aquí ya hay más de lo mismo. A ella la espera ya te cachis, tranquila, ya le asustaron el apartamento. ¿Dónde ven eso? ¿Cómo que es donde? ¿Ella misma lo dijo? Ella tiene toda su agenda armada. Ella va a estar ahí un tiempito, pero ella ya hizo su vueltica porque aquí en República Dominicana este patio es chiquitico. Esto es un patio, ella no lo ha dicho pero todo el mundo sabe que ella se va a encontrar con Tecachi. ¿Y tú te va a encontrar? ¿Tú sabes con quién? No sé. ¿Quieres que te lo diga? Sí, díselo. Me quiero conseguir con alguien. Yo sé con quién te va a encontrar. ¿Con quién? Con alguien millonario, con J-Lo o alguien así. No, no, no. Con Beyoncé. Con una que te la debe. Ay, Dios, pero ¿por qué tú tienes que mencionar eso? Porque yo no voy a poder hacer nada. Ella es como el comejen, mi amor, que por la vaca. Yo no voy a poder hacer nada, yo prefiero que te la encuentres como el comejen, que por la vaca no se deja ver. ¿En serio? Laura, amor. Sácalo. ¿Qué hizo su bumbum y después se desapareció? Nada quedó seca en un protibulo. Gracias. Ay, malo. Recuerden algo, recuerden algo, seguirnos en nuestras redes sociales, TV Rev... Miren que TV Revista ya está dentro de la mía ya todavía. Qué fuerte tú estar así. Es que te pusiste nervioso. Estaba dando un programa así. Una vez a mí me ofrecieron 50 mil pesos para tener ese programa. Ah, pero a mí te gustó de lo que dije. Tú entendiste el mensaje. Y yo lo rechacé porque gracias a Dios no tengo la necesidad de eso porque es que es feo. Aparte de que tiene la dignidad por el suelo, también la... No, porque yo lo digo, cuando una gente se quiere vender de que yo soy, que tengo el título, que tengo esto, soy aquello, soy lo otro, cuando usted llega a un programa de esa magnitud, usted pierde todo porque ninguna marca te va a contratar. Como tú pensabas trabajar con la gente del gobierno, nadie va a querer trabajar contigo porque estás en... Y lo lindo es que ya, mi amor, pasó por todos los departamentos de ahí, que por eso es la dueña y señora de ahí. Ah, bueno, ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero nada, señores, recuerden seguir a nuestra página oficial en la red oficial R de donde estamos subiendo contenidos de calidad y hablamos de todo un poco ahí, esperamos su comentario, like, siga también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube que le vamos a dejar en pantallita el YouTube para que vaya y se suscribe y también deje sus comentarios. Y también haga sus comentarios ahí en la cajita de YouTube porque nosotros estamos leyendo todo. Es que empezaste aquí y dos. Hablamos de ese personaje y comenzaron a salir a la niña jucaracha. Mira, yo le... Mira, no, relajes que yo me estando corriendo de aquí. Chicos, recuerden, mira, recuerden algo, si no están en la red... No están en nada, cobre, que no me voy a jugar. ¡Ah! ¡Qué es lo que... Recuerda que si no estás en la red... ¡No estás en nada!